Como es de conocimiento general, lastimosamente la parte económica tiene varios desfases que se ha presentado y se ha hecho realidad desde el momento mismo de la presencia de la pandemia. Entonces, esto ha generado un cierto desfase en las proyecciones de todos los municipios a nivel general. Entonces, es por eso que también muchas de las obras concluidas no han sido honrados en el pago respectivo y se está reflejando en este ajustado o no. Pero por la información obtenida a través del Ejecutivo Municipal no se resuelve todo el problema, eso es cierto. Entonces, se va a tener que aún hacer otros ajustes y a las nuevas autoridades para poder dinamizar y honrar completamente y a su vez también las proyecciones que se van a llevar en esta gestión. Por otro lado, en los gastos de funcionamiento, si bien tenemos la posibilidad de hacer un gasto hasta un 25%, se estaba haciendo una gestión bastante austera, de tal forma que estos gastos puedan ir a inversión. Bueno, será una política también que llevar adelante seguro que la nueva gestión. Este ajustado, al igual que en la gestión pasada, no tiene liquidez. O sea, si la liquidez está en función de lo que pueden las recaudaciones, de todos los ingresos que se pueda tener en el nivel central como también en el nivel regional. Entonces, está habiendo una reducción de 400 millones aproximadamente, que va a ser, por supuesto, un factor que va a incomodar a la nueva gestión. Pero se tendría que necesariamente acudir a otras formas de financiamiento para honrar con todas las expectativas que tiene y necesidades de la población.